Nuestra autorización, maestra presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de 166 de 2021, promovido por Gabriel Agamboa Sánchez, por medio del cual controvierte la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el procedimiento especial sancionador 12 de este año, por la que declaró la inexistencia de la responsabilidad del ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica respecto a la conducta constitutiva de violencia política contra los líderes en razón de género en perjuicio del enjuiciante, en su carácter de presidenta municipal del Ayuntamiento de Metepec de la referida entidad federal. Se propone declarar fundados insuficientes para revocar el acto impugnado los errores relativos a la indebida valoración probatoria y la omisión de determinar la responsabilidad del ente que administra la página de internet luisrochanoticias.com, ello porque de las constancias que enteran el expediente se entienden diversos elementos que analizados de manera conjunta llevan a la convicción de que el sujeto denunciado es la persona que publicó la nota periodística denunciada en el referido sitio web. Tales cuestiones en lo medular son las siguientes. La empresa creadora de la página de internet informó los datos de identificación del ciudadano Luis Enrique Rocha Garnica como administrador de esa página. El cumplimiento de la primera resolución dictada por la autoridad responsable se efectuó sin que se retire algún tipo de obstáculo aunque tuviera que manipularse un bien virtual cuyo ente facultad